Y una persona resultó herida en medio de un cruce de disparos que se registró en la Comuna 1 del Puerto Petrolero. Según información suministrada, esto se llevó a cabo en medio de unos registros de patrullaje que adelantaba el Departamento de Policía del Magdalena Medio en ese sector del Puerto Petrolero. Según información, mientras cuadrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio se encontraban realizando operativos de control en el barrio San Francisco, observaron a dos hombres sospechosos que se movilizaban en una motocicleta y cuando se disponían a acercarse y a realizar la verificación de documentos, estos comienzan a disparar en repetidas ocasiones. En el intercambio de disparos resultó herido Rigoberto Martínez, quien sería uno de los atacantes y fue trasladado a un centro asistencial. Mientras tanto, el otro atacante alcanzó a huir de este sector. El hecho también, en este hecho también fue incautada un arma de juego y oficiales frente a esto, pues no se conoce de que ningún uniformado haya resultado herido. En este hecho que se registró el día, en horas de la noche de ayer, en este sector de la Comuna 1 del Puerto Petrolero. Las autoridades continúan tras las investigaciones acerca de este hecho y sobre todo dar con el paradero de la otra persona, quien también atacó a esta patrulla de la policía. Esta persona pues permanece en un centro asistencial en calidad de capturado y en donde, como ya les decía, se adelantarán las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este hecho y sobre todo dar con el paradero de la otra persona que habría disparado contra la policía en ese sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Estamos a la espera también de lo que puedan decir oficialmente las autoridades acerca de lo que sucedió aquí en la Comuna 1, lo cual generó mucha indignación y preocupación por las personas que se encontraban en ese momento en el lugar. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.